Amigos de Canal Trendy MX, bienvenidos a un nuevo video. ¿Un dinosaurio vivo en México? Bueno, pues al menos eso es de lo que hablan algunos vecinos de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. Y es que ante el avistamiento de una silueta de gran tamaño en las aguas de la presa Madín, esto en Atizapán de Zaragoza, donde ya te platicaba, policías municipales realizaron patrullajes en los alrededores y difundieron este fin de semana en su página oficial al mediodía de este domingo 19 de marzo en la página oficial del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, se difundió una imagen, una fotografía donde se observa un círculo y en el centro una silueta de gran tamaño. Y es que la figura presuntamente emerge de las profundidades de la presa Madín, indican en la publicación oficial. Este suceso se suma a comentarios de atizapanenses quienes aseguran que en el fondo de la presa habita un dinosaurio dedicado a proteger el lugar. Sí, sin duda eso nos hace recordar aquello del monstruo del lago Ness y a petición de la ciudadanía, el gobierno de Atizapán de Zaragoza va a realizar patrullajes, según se dio a conocer, va a realizar patrullajes a los alrededores del lugar para despejar este misterio. Fíjate que ante esta publicación muchos vecinos han señalado que se trata de una broma. Algunos otros indican que puede ser un cocodrilo y otros más un popodrilo, toda vez que a esta cuenca aún siguen descargando aguas negras de los desarrollos habitacionales de los alrededores, tanto en la zona de Lomas Verdes como de zona Esmeral. Así es que aquí estamos viendo algunas imágenes, amigos, aquí en pantalla de lo que este remolino, esta silueta que se formó en este lugar, en esta presa, esta presa de Madín, y que algunos aseguran que podría ser eso. Pero otros más obviamente lo han tomado broma. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Déjanos tus comentarios, amigos, y bueno, pues sin duda alguna esto seguirá llamando la atención y algunos otros más subirán imágenes similares. Quizás sea todo, como dicen algunos, sea cuestión de broma y esto simplemente sea, obviamente, pues fruto de especulaciones. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Bien, amigos, nos encontramos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!